Pro-pro-roducciones Choleta Pro-pro-roducciones Choleta Pro-pro-roducciones Choleta Pro-pro-roducciones Choleta Pro-pro-roducciones Choleta Pro-pro-roducciones Choleta ¡Vamos! 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 Producciones Choyita Saludos de ahí para el amigo Juan Juan Hernández López Dec re소cajada Dec resocajada ¡Gracias! 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 Mi cama no es muestra y duro, pero mi cama está desins. La rue no la llave, aunque no la llave, pero por tu lugar dallar. No sé qué me pasa, no encuentro en mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave, la llave, no necesito la llave La llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave, la llave, la llave No encuentro en mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave, la llave, donde está la llave La llave, la llave, la llave, la llave, la llave ¡Gracias! La llave, la llave, la llave, no necesita nada más La llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave, la llave, la llave y la llave Osmar, Pedro Gómez, Micael.